No es algo nuevo enterarse de que alguna celebridad se sometió a una cirugía estética. Son muchos los que no estaban conformes con su aspecto físico y decidieron darse una manita de gato para lucir justo como lo deseaban. También es cierto que algunas veces, debido a los excesos, los resultados no son los más favorables. Pero hay celebridades que han sabido poner sus límites y escoger adecuadamente tanto el tipo de cirugía que desean hacerse como el cirujano plástico, para que sus cirugías sean prácticamente imperceptibles. Quédate conmigo, pues a continuación te presento una lista con las 20 mejores cirugías de los famosos. Comenzamos con esta actriz y modelo estadounidense, quien ha confesado abiertamente que la única cirugía que tiene en su cuerpo es una rinoplastia. Y aunque parece algo pequeño, lo cierto es que ha provocado un gran cambio en su rostro. Patrick Dempsey Es uno de los galanes más cotizados de la televisión. Y aunque no lo parezca, tiene encima algunos arreglitos, pues hace algunos años su rostro era algo diferente. La excusa de una nariz rota le sirvió para una rinoplastia, lo que hizo una gran diferencia en su físico y en su carrera. Kendall Jenner Es la mayor de las hermanas Jenner y a sus tan solo 23 años de edad, ya luce muy diferente a lo que era en su adolescencia. Los cambios que se realizó fueron en la nariz, tanto el tabique como la punta, en pómulos y labios. Aunque la modelo siempre lo ha negado. Leticia de España No solo las estrellas de cine se hacen sus arreglitos. La reina de España nunca ha negado haberse sometido a cirugía, lo que la ha hecho lucir mejor. Se ha modificado la barbilla y la nariz, además de haberse sometido a una remodelación de párpados y ha corregido las arrugas con botox y relleno de ácido hialurónico. Shakira Aunque casi no se nota, esta famosa cantante colombiana también se ha sometido a cirugías, rinoplastia, lifting facial, remodelación de mentón y liposucción. Blake Lively Esta actriz estadounidense luce muy diferente de lo que era en los inicios de su carrera. Podemos recordarla en Un verano en pantalones, la película que la lanzó a la fama en 2005. Y tan solo tres años después, cuando se estrenó la segunda parte, su rostro ya lucía bastante diferente. Se ha retocado la nariz, ha aumentado el tamaño de sus labios, así como una elevación de párpados. Catherine Zeta-Jones El cambio de esta actriz británica fue poco a poco. Todavía en 2008 se le podía ver con su rostro natural, pero en sus apariciones a partir de 2010 ya podían notarse los cambios. Se sabe que cada dos meses se sometía a algún tipo de cirugía, como el ensanchamiento del arco de cupido para eliminar arrugas, implante de pómulos y, claro, inyecciones de botox y ácido hialurónico. Ricky Martin Uno de los galanes más codiciados de esta época. Se ha hablado de que el cantante puertorriqueño se ha sometido a una rinoplastia, corrección de párpados y labios, entre otros tratamientos más para lucir un rostro más firme a través del tiempo. Megan Fox Esta actriz estadounidense había tenido papeles pequeños en televisión, hasta que saltó a la fama con Transformers, cinta en la que se pudo ver su evidente cambio. Se sabe que se realizó una rinoplastia, cirugía de párpados, implantes de senos, relleno de labios, así como la aplicación de botox. Paulina Rubio La chica dorada también tiene sus arreglitos. Uno de los primeros cambios que se realizó la estrella fue una rinoplastia, seguida de inyecciones de colágeno, eliminación de grasa de las mejillas y aumento de pómulos. Dean Diesel El famoso actor de Rápido y Furioso también ha recurrido al bisturí. Se sometió a una rinoplastia y se hizo algunos retoques en la cara para reducir las arrugas. Beyoncé Esta famosa cantante estadounidense se ha sometido a varias cirugías estéticas, tales como rinoplastia, aumento de pecho y liposucciones. Bella Hadid Es de las modelos más reconocidas en Estados Unidos y nunca ha querido reconocer sus cirugías, pero lo cierto es que se ha sometido a una rinoplastia, extracción de grasa de las mejillas y modificaciones de labios. Sara Jessica Parker Esta famosa actriz estadounidense también tiene sus arreglitos. Ha recurrido al botox en la mandíbula y la frente, aumento en los labios y pómulos, un pequeño retoque en la nariz, así como la extirpación del lunar que tenía en el mentón. Elsa Pataki Esta actriz española también se ha sometido a varias cirugías, entre las que destacan una rinoplastia, levantamiento de pómulos, labios y pechos. Victoria Beckham El caso de esta famosa diseñadora británica, exintegrante de las Spice Girls, es uno de los más sorprendentes. Ella misma ha confesado todas las cirugías a las que se ha sometido, rinoplastia, aumento de busto, reducción de mejillas y corrección de labios. Kylie Jenner Esta famosa modelo apenas rebasa los 21 años de edad, y su rostro ya es completamente diferente al que se le conocía. La menor de las hermanas Jenner se ha realizado un estiramiento de ojos, aumento de labios, reducción de mejillas, afinación de nariz y le dio más color a su piel. Tom Cruise Es uno de los sex símbols más importantes en la historia del cine, pero en su juventud lucía bastante diferente a como lo conocemos. Entre sus cirugías destacan su nariz, tratamientos dentales, aumento de pómulos, liposucción, así como inyecciones de cortisona y colágeno. Penélope Cruz Es una de las españolas más famosas de Hollywood, y son innegables las cirugías a las que se ha sometido. Todo comenzó con una rinoplastia, con la que ya se podía notar una gran diferencia en su rostro, pero seguía inconforme, así que le siguieron una modificación de orejas, reducción de mejillas, corrección de párpados, aumento de pómulos, perfilado de mandíbula y botox. Y aunque han sido bastantes cirugías, la verdad es que su rostro no luce para nada exagerado. Cristiano Ronaldo Es tal vez el futbolista más influyente de la última década, esto por su habilidad en la cancha, y claro, también por considerarse un galán, siendo el rostro de marcas muy importantes a nivel mundial. Pero precisamente ese rostro que ha vendido tanto, no es el mismo de hace algunos años. Sus cambios han sido los siguientes, cirugía maxilofacial para acomodar su boca, rinoplastia, lipoescultura con ultrasonido para eliminar grasa, ortodoncia para una sonrisa perfecta y botox. Pues con estos 20 famosos, nos ha quedado muy claro que buscando la ayuda adecuada, se puede mejorar sin caer en los excesos. Así que como siempre, déjanos tu opinión de este video en la caja de comentarios. Cuéntanos qué piensas de estos arreglitos que se han hecho los famosos. ¿Crees que ahora se ven mejor? Y recuerda, si te gustó el video, dale like, comparte y no olvides suscribirte. De mi parte esto es todo, yo soy Regina Blue para Noches de YouTube. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.